¡Bienvenidos de nuevo al canal! Yo soy Mike y estamos de vuelta con una nueva entrega de la review. Sin esperar más, hoy os traigo Child of Light. Espero que os guste. Aunque el juego es bastante conocido, para los que no lo sepan, Child of Light es un videojuego de rol y de plataformas desarrollado y publicado por Ubisoft. En este, la historia tiene lugar en una tierra mística llamada Lemuria, y el jugador tomará el papel de Aurora, la protagonista. Una niña que sin razón aparece en Lemuria después de desaparecer en su cama una noche en la que hacía mucho frío. No sabéis cómo ni por qué, pero os encontráis allí. Vuestro objetivo a lo largo de esta aventura tan mística será recuperar el sol, la luna y las estrellas de Lemuria, ya que han sido robadas por Umbra, la reina de la oscuridad. El cómo hacerlo lo tendréis que ir descubriendo mientras viajáis y exploráis los rincones de Lemuria en un viaje lleno de drama, tensión y emoción, y alguna que otra épica batalla. Explorad los rincones de esta tierra mística y avanzad en vuestra aventura explorando lugares como... Un bosque encantado. Una montaña flotante. Una cueva ardiente y peligrosa. O incluso un castillo en ruina sumido en la oscuridad. También, a lo largo de esta historia, encontraréis personajes que os ayudarán a completar vuestra misión. Tales como... Una bola de luz. Un payaso con problemas de habla. Un enano cascarrabias. O incluso... Un ratón. ¿En serio? Vale, mejor no hablo más de los personajes. A lo largo de vuestra misión, para recuperar los elementos perdidos, deberéis... Estudiar por caminos ocultos. Resolver variedad de puzles. Combatir contra monstruos poderosos. Desvelar misterios y secretos. E incluso, ayudar a la gente del reino de vez en cuando. Misiones secundarias. Según mi opinión personal, el entorno en el que se sitúan los personajes está muy bien conseguido. O sea, realmente te sientes como... En ese mundo místico alternativo. Pero eso sí, siempre sin dejar atrás los elementos fundamentales de la realidad. ¡Un árbol! ¡Es un árbol! Y una piedra y tirá. ¡Es una piedra y tirá! Además de la banda sonora. Es que es una obra de arte con cuerdas siempre. Es fácil. Si estás explorando sin preocupaciones. Tono relajante. Que de repente entras en una batalla sin querer a lo Pokémon. Pues el juego te inserta un tono épico de Hollywood. ¡Ay, todo chulo! Pero sí, he de decir que... O sea, la banda sonora en general, lo que es todo el host, es una maravilla. Si es que, resumiendo, y con decir que te sientes realmente en un mundo místico. O sea, te metes en el papel de la protagonista. Porque es que además la historia es muy chula. Siempre vas a querer seguir y seguir. Luego, los lugares que explorarás son preciosos. Y si hay alguno que no te parece precioso, la melodía siempre va a estar ahí recordándote... Bueno, que no te gusta el lugar. Bueno, pues te pongo ahí una música ¡pam! Todo chula. Y bueno, que la jugabilidad y las mecánicas de juego es que te dan una libertad increíble. O sea, te dan una libertad casi infinita. Lo que he dicho, puede ser que en un momento estés entre árboles buscando alguna pista... Y de repente hay camuflado ¡pum! Combate Pokémon. Música todo chula. Batalla. Se acabó la tranquilidad. Ale. Perdón, ya paró. Pero Mike está sacando en el vídeo de fondo que en el juego se puede volar y... Eso es un spoiler. Ah, pero ¿sabes cómo y por qué? Pues te compras el juego y lo averiguas. Y entonces ya te me quejas. Monín. Sinceramente, si me tuviera que quejar de algo en torno a este juego, sería de dos cosas principales. La primera, el ¡pum! Combate Pokémon. No, en serio, es que estás explorando tranquilamente y te pego un susto. Te pego un susto. Y la segunda sería que sí, el juego está dotado de misiones secundarias. Y aunque no hay muchas y no son importantes, que eso se agradece, sí que es cierto que algunas pueden ser confusas y no tienen ningún sentido en la historia. ¡Una puñetera manzana! Eh, detalles sin importancia. Bueno, como últimos detalles o extra, que aunque aquí abajo os dejaré los enlaces tanto para Steam, o sea, para PC, y para Nintendo Switch, si descargáis, o sea, compráis, si compráis la versión para Nintendo Switch, que siempre es un poco más cara, el juego os vendrá con todos los DLCs disponibles, tanto los que había de pago como los gratuitos. Que bueno, que entraríais al juego y os entregarían un pack, tanto con alguna misión extra, como habilidades secundarias extra, e incluso skins, sí, sí, habéis oído bien, skins para la niña. Y bueno, ya para ir terminando, voy a pasar a dar mi nota personal, ¿vale? La nota final que le doy yo a Child of Light. Y mi nota para Child of Light de Ubisoft es... ¡8 con 2! ¡82! Vamos subiendo el listón. En definitiva, Child of Light me ha parecido un juego precioso, en el cual todos sus elementos conjuntamente están muy bien situados. Vamos, que pegan a la perfección, tanto los gráficos y texturas, como los personajes y las interacciones, y hasta la banda sonora, todo te hace adentrarte en un mundo más místico. Y por supuesto, merece la pena probarlo. Y bueno, nada más que comentaros. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta entrega de la review. Antes de marcharme, os recuerdo que os voy a dejar los links en la descripción, los enlaces tanto a las tiendas del juego, las ofertas, etc. Como también al canal de ElFrique67, un vídeo en el que se explica cómo conseguir los juegos de Switch aún más baratos sabiendo comprar en las mismas tiendas, pero en otros países. Pues que si os gustan los juegos de Switch que voy comentando en la review, y queréis conseguirlos aún más baratos, no dudéis en hacer clic e ir al vídeo. Hasta aquí esta review, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Una vez más, suscribiros al canal y dejad un buen like si es que el vídeo os ha gustado. Activad la campanita para no perderos ninguna otra review ni ningún otro vídeo. Y ahora sí que sí, yo soy Mike y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!